como están chat? lo voy a parar porque odio hablar con música de fondo, me mezcla como están gente? se escucha bajito? es que estoy hablando bajito, porque? porque estoy muy chill hola Lau, la verdad que prendí como para charlar, no estoy muy arriba pero no pasa nada, simplemente estoy normal y estaba pelotudeando la computadora y dije que voy a seguir pelotudeando, voy a prender el stream y mucho gusto el de ayer, chicos, pero paren, 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 paren alto video el de ayer, muchas gracias, no vale la playlist, no no la playlist, simplemente es role model tipo es el perfil del, te los muestro si quieren, entran acá, lo tienen acercate el micro, o es que saben que, odio esto, el que se vea el micrófono es algo, es que este micrófono me parece tipo feo, o sea, es enorme mirá mi cabeza, es más grande que mi cabeza, ¿entendés? porque es realmente muy grande y me molesta que se vea, y estoy, no sé, subí el volumen, boludo, a ver si le puedo subir un poco más yo hola, 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 no, no puedo a ver, hasta ahí se puede acercar, hasta ahí momi se ha arrastrado en el programa, en serio pará boludo, porque ayer, yo no sé cómo fue mi día mi día de ayer fue un día muy, muy movido les cuento, o sea, me desperté relativamente temprano la vamos a solicitar, no, tenía cosas tipo yo de mi vida me desperté, muy temprano, ¿por qué? porque tenía que terminar el video que subí ayer, por si no lo vieron, vayan a verlo subí un video a youtube, y lo tenía que terminar antes de ir a la radio de martín entonces dije, bueno, me desperté temprano, lo termino, me quedaba a hacer tipo unas pelotudeces lo terminé, me cambié rapidísimo para, encima me quería poner linda para la radio porque sabía que le iba a ver mucha gente, que se yo, que quería estar linda entonces me puse linda y también me agarré ropa para la noche porque yo sabía que a la noche tenía que ir a un lugar y que todo el mundo, en realidad yo no iba a ir tan linda pero después escuché en Luzu, tipo nadie dice nada que iban a ir tipo hermosos y dije, ah bueno, hay que ir bien vestido voy bien vestida entonces me agarré ropa tipo elegante es el mismo outfit que tengo, tipo el único outfit elegante lo agarró en emergencias entonces lo agarré y me lo llevé una hora hasta capital, en auto ay, miren mi botellita, el escopo es tipo una latita de coca pero es una botellita y esas son las pelotudeces que compramos en el local de coca que contamos ayer me debo haber comprado tipo, de esto o sea como, me compré una igual que es una taza, tipo que tiene, tipo, esta así con el cosito, ¿entendés? me compré tipo 10 gorros o sea, de todo hola Luz, te quiero, gracias Luz gracias Ceci pero es buenísima muy, muy cool, ¿no? bueno, todo el merch, literal fui a la radio estuvo buenísima la radio, la pasé re bien me requeté contra el caer risa, gracias Ana hola, vengo a decir perdón por no ver el streaming chau, chau chau, Ana, tranqui, no pasa nada participo del sorteo, pone uno playaste Lu, dejaste la facu, pará, pará estoy hablando gracias, Del bueno, nada entonces voy a la radio termina la radio, todo bien, qué sé yo la radio terminaba a las 5 ¿no? yo a las 7 tenía que estar ¿en dónde? en la facultad entonces salí me quedé hablando un rato con la gente como que medio que se me hizo tarde ahí después fui, me compré un café y me compré el café y me voy al auto tomando el café lleno de la facultad tenía un estado de felicidad tipo, estaba muy feliz muy feliz estaba porque el programa me cagué de risa porque nada me pone re contenta que Martín tenga eso después que no sé, estaba contenta ¿qué onda? estaba feliz y encima estaba en el auto escuchando música con un cafecito ¿no? entonces estaba en el auto toda linda ¿entendés? encima iba a ir a la facultad tipo medio con los dos roditos como que no pintaba mucho pero en mi cabeza dije bueno, no importa me pongo la capucha tipo así me los tapo y ya está no quedo como tan virgen que me va a dar los deditos pero en el facu igual obviamente cada uno va como si le canta el orto a mí me da como un poquito de vergüenza entonces estaba tipo ahí en el auto manejando bailando con el café qué sé yo chicos tipo, no estaba estaba bailando tipo, realmente estaba bailando mucho o sea, estaba ¿entendés? en el semáforo tipo yo estaba estaba viviéndola claro la que tengo el café y se me cayó todo el café en la remera naranja que tenía puesta ayer que la estaba estrenando se me cayó todo el café dije la concha ¿viste esos momentos? que estás tipo re feliz y se me cayó y dije la concha no me la bajó dije bueno, listo me cagué de risa de pedo tenía un buzo en el baúl entonces cuando bajo la facultad me pongo el buzo igual hacía frío así que venía bien el buzo me pongo el buzo bajo la facultad y algo que me pone muy nerviosa que yo yo tengo como cuando hay mucha gente en un lugar a mí me agarra como no sé si es ansiedad porque la verdad que no sabría si definirlo como ansiedad pero empiezo a transpirar demasiado me lastima muy rápido el corazón ustedes díganme si es tipo no sé qué me agarra es como pánico no sé estoy yo en la facultad por entrar y me agarra pero me pongo muy nerviosa y no por la facultad sino por la gente tipo la gente me pone nerviosa bueno entonces estoy entrando en la facultad y el momento que peor me hace es el pararme enfrente a la pantalla donde dice qué aula tengo que ir porque claro son que el año no me acuerdo las aulas que tengo que ir después me las aprendo durante el año y ya no me fijo más en la pantalla pero los primeros días tengo que entrar y ver en qué puta aula tengo que estar encima que mi facultad tiene como 800.000 aulas el primer día me acuerdo del año pasado yo no sé cómo estaba no sé cómo fui porque yo dije este año al menos voy y nada más tengo que esperar a ver qué aula es el año pasado yo llegaba y tenía que ver qué aula era y dónde quedaba el aula no conocía la facultad no conocía nada no sabía cómo manejarme ahí adentro el año pasado fue terrible este año al menos sabía cuando ya veía el aula para dónde arrancar entonces nada empieza la pantalla dice arquitectura así queda un minuto un minuto reloj mostrando la pantalla arquitectura como para que la gente tenga tiempo de buscar dentro de arquitectura las materias la cátedra el aula ¿entendés? entonces lo dejan un ratito como para que la gente tenga tiempo de fijarte está totalmente bien entonces llego veo arquitectura bueno se renueva la página cambia otra de nuevo arquitectura como que había más materias todavía de arquitectura que no entraban solamente una vez mostrándose la pantalla tenía que renovar arquitectura otro minuto imagínate el minuto más eterno de mi vida yo chivando o sea el chivo todo las manos o sea el corazón tipo así yo pasándola para el orto se da arquitectura ¿qué pasa? arquitectura de nuevo ay la concha de mi hermana ¿pude pasar? arquitectura de mierda antes de ver arquitectura gracias pasa diseño gráfico yo dije bueno al menos se fue arquitectura bien no me sirve a mí no estudio diseño gráfico yo ahí parada otro minuto más pasa de nuevo diseño gráfico bueno me la manco así pasaron todas las carreras existentes en la facultad la última carrera que aparece la mía aparece mi carrera aparece mi la matina que fui a cursar me fijo que sea la cátedra correcta leo el aula leo el aula no me acuerdo ahora cuál era ponerle que era la 281 entonces yo digo 281 pum arranco voy para allá y tenía que subir no mentira eran las 300 porque 3 pisos tenían que subir 381 ponerle que era arranco para la escalera arranco arranco voy estoy por subir a la escalera y digo no qué paja porque tengo que subir 3 pisos que no son 3 pisos son 6 en realidad porque la facultad de mierda tiene entre pisos entonces vos subís una vez y es el entrepiso subís otra vez y es el piso 1 subís otra vez y es el entrepiso el piso 1 subís otra vez y es el piso 2 como que piso 3 las pelotas es el piso 6 entonces yo dije bueno no voy a subir por la escalera 6 pisos porque estoy muy nerviosa estoy chivando demasiado voy a llegar a un estado terrible al aula ¿qué hago? voy al ascensor voy al ascensor yo así pero porque porque soy tarada nada más o sea no por nada con mis dos rodetes acá que me los venía tapando no tenía este uso voy y ahí se fue los ascensores tienen una fila de 80 personas no por suerte no no se abre el ascensor me meto y ya estaba lleno o sea yo fui como la última que se metió más o menos entonces quedé pegada a la puerta la puerta se me cerró acá bueno se cierra y alguien había puesto el subsuelo entonces claro lo que hacemos el ascensor baja subsuelo 1 que era el único botón que existía existía tipo la planta baja subsuelo 1 y después eran todos para arriba el más abajo que había en los botones para seleccionar era subsuelo 1 alguien lo habrá tocado entonces ¿qué hacemos? bajamos bajamos todos se abre la puerta en subsuelo 1 y vieron que como que los ascensores tienen doble puerta o sea se abre una ponela así esta es la puerta de adentro ¿ven? se puede abrir y esta capaz está cerrada todavía ¿se entiende mi dibujo? entonces se abre la puerta de adelante tipo de la pero la de afuera no se abre entonces de repente vimos todos los cables del ascensor todos nos quedamos así yo dije ay no 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 yo veo que esta mierda funciona mal se abre solo la de nuestro lado empezamos a abrir todos los cables y todos encima claro tipo nadie hablaba ¿quién habla del ascensor? nadie estaban todos así en silencio subiendo y bajando todos tipo y yo que tenía la puerta acá ¿se entiende? bueno nada como que hay una chica que estaba como controlando los botones porque quedó ahí al lado entonces todo el mundo le pedía que tocar dijo bueno no funciona dijo la chica entonces cerró la puerta cuando cierra la puerta el ascensor ¿qué hace? baja cuando todos sentimos que baja decimos ¿a dónde mierda está bajando si lo más abajo es un suelo 1? de repente si tipo baja y en el cartel aparece tipo en el menos 1 aparece menos 2 todo nos quedó así ¿menos 2? no chicos tipo la gente empezó a decir no existe el subsuelo 2 no existe el subsuelo 2 se abre y se abre tipo completamente no sé no sé qué pasó chicos la verdad bueno el subsuelo 2 creo que era el subsuelo 1 no sé como que se confundió absolutamente todo estábamos todos así tipo algunos se reían yo tipo estaba ahí bueno se cierra todo cada uno sale a su piso no sé qué llegamos al piso 3 en ascensor era más rápido al final de subir por la escalera porque se abrió en todos los pisos posibles el ascensor ese piso 3 ¿qué hago? bajo bajo empiezo a caminar empiezo a ver los números de las aulas para dónde sube para dónde baja me voy al aula correcta entonces eh encuentro el aula que yo tenía que ir las 300 no sé cuánto era la encuentro veo que está cerrada con llave qué raro digo bueno veo las de alrededor capaz se mudaron al lado digo yo veo no hay nada la de enfrente está ocupada me hace una chica y le digo perdón ¿qué estás cursando? y me dice no sé cualquier cosa le digo bueno no gracias me voy estoy entrando en un aula y decía yo tenía que ir audiovisual no sé qué poronga tenía que ir pero la palabra una palabra muy importante de mi materia estaba escrita en el pizarrón estaba escrita en el pizarrón ¿entendés? ¿qué hago yo? digo es esta entro con mi bochilita todo me siento y empiezo a escuchar ¿oíste? hasta esto estaba llegando tarde ¿por qué? porque jugaba River mi facultad es en frente a la cancha de River y como jugaba River estaba repleto de gente entonces tardé un montón en llegar entonces yo ya daba por hecho de que la clase había empezado porque yo llegué y y veinte ponele llegué y la clase empezaba en punto o sea yo llegué veinte minutos tarde entonces dije claro ya empezó la clase pum me senté y empiezo a escuchar cuando arranco a escuchar era medio matemática ¿viste? o sea no era matemática pero era medio como que decían sí porque si yo tengo todo este lugar no sé qué y entonces ¿cómo cómo hago para entendés? como que respondían con números yo le dije qué raro encima imagínense todo silencio y solo el profesor hablando yo miraba y decía qué raro esto yo yo no no tengo que ver esto ¿entendés? y le pregunto a un chabón que estaba delante mío sentado tipo encima hay gente grande porque a la noche cursa gente más grande ¿viste? lo toco y le digo perdón ¿qué es esta materia? le dijo me dice química me dice o algo así no sé qué poronga dijo yo dije ¿qué? gracias le agarré la mochila y me fui imagínate a todo esto ya había ni 40 yo estoy llegando a 40 minutos tarde soy una pelotúa me quedé escuchando un profesor que hablaba de algo yo no entendía una poronga y encima no era tipo química 1 era química 4 ponerle o sea claro yo no entendía nada de lo que estaban hablando salgo de ahí y empiezo tipo a mirar alrededor a ver qué otra aula está ocupada tipo digo acá no hay nadie qué mierda está pasando después de quedarme esperando en la puerta de esa aula tipo de la que yo tenía que ir 10 minutos veo un lugar que es tipo ayuda no sé como poronga se le dice entonces me hace es que le digo disculpa tengo esta clase es en esa aula y está cerrada le digo qué onda y el chabón me dice ah sí no llegaron todavía los profesores digo qué raro no llegaron los profesores 40 minutos tarde y soy la única tarada esperando en la puerta del aula acá hay algo raro todos se enteraron menos yo digo ¿entendés? tipo no puede ser que yo sea la única tarada que está en la puerta del aula esperando porque si los profesores llegan tarde van a ver va a haber más gente esperando porque no soy la única imbécil que va a cruzar yo no sé qué raro bueno qué hago digo bueno qué sé yo no sé me quedo esperando seré la única que se está quedando esperando no sé me siento y me quedo me quedo le hablo a mi mamá mami qué hago le digo no sé Lu me dice mi mamá dónde está mi teléfono mi mamá me pone esta Gaby esta Gaby es terrible me pone mira le voy a la conversión con mi mamá acá le pongo no sé de qué hablas porque escucho ciertas palabras pero aún así no quiero dejar de poner un stream se me gana señal no está sana que se me gana señal le pongo a mi mamá ma tenía clase no ma mi mamá me pone qué yo le pongo tenía clase a las 19 y todavía no llegan los profes me quedo a esperar o me voy a esto eran 19.41 habían pasado 40 minutos mi mamá me pone y ya que estás ahí quédate un poco más no toman lista me pone mi mamá yo le pongo no sé nunca vine a esta clase todavía porque arrancá la facultad arrancó la semana pasada que yo estaba de viaje entonces la primer clase yo no fui esta era la segunda clase pero mi primera clase me pongo no sé nunca vine a esta clase todavía mi mamá me pone escuchá lo que me pone y pónganse de acuerdo con los que están presentes o esperan o se van todos ¿cuántos hay? nadie yo le pongo no hay nadie ¿se habrá cancelado? le pongo yo y me pone ah bueno estás en el lugar equivocado o se canceló y yo le puse es el correcto así que imagino que se canceló y mi mamá me pone si estás sola entonces andate porque se canceló revisa tu mail o no sé cuál página no te quedes sola me pone mi mamá yo le puse bueno me voy muy raro porque no me llegó nada mi mamá me pone quizás entraron tomaron lista y se fueron yo le respondo me dijeron que no llegaron todavía espero 10 más a las 20 me voy porque ya eran y 50 entonces yo dije bueno a las 20 me voy a la verga sigue este audio escuchá escuchá me dicen que no saben que yo soy la única que preguntó o sea que probablemente la hayan cancelado porque también juega River y me dijo que mucha gente tipo muchas catedras cancelan cuando juega River así que nada debe haber cancelado y no tendrá mi mail no sé porque a mí no me llegó nada así que bueno me voy más bueno en conclusión me fui me fui aproveché que tenía eh Tavi sacaba una canción entonces nos había invitado como un bar dije bueno me voy a lo de Tavi le había dicho Tavi no puedo pero al final Tavi puedo voy en lo de Tavi empecé a tomar un poquito empecé empecé a tomar viste un poco un poquito bueno nada el caso es que después fuimos también a la cena esa que fue todo el mundo también tomé después fuimos un boliche también tomé y bueno el estaba en el que terminé no era el más adecuado a todo esto hoy me levanto me levanto así viste y me estaban reclamando de laburo que respondo un mail Lourdes responde el mail yo hace 8 días le dije hoy no respondo hace 7 ay perdón colgué hoy lo respondo hace 6 ay milis hoy lo respondo así vengo así como 6 meses la amiga me dice Lourdes responde el mail ¿entendés? ¿qué hago yo? entro a mi mail perdón perdón entro a mi mail y empiezo a bajar porque me lo había mandado hace bastante entonces bajé 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 miren el mail que me encuentro se me caen de culito todos hola Lourdes no te hemos visto el primer día de clases y como mortivo del partido de River la clase de mañana será virtual me habían avisado no lo había visto yo estaba en la puerta del aula como un imbécil esperando mirando mis mails todo a mi nadie me habló mamá nadie me mandó nada me habían mandado me lo salté soy un imbécil no iba a nada una tarada una tarada chicos me fui hasta la facultad entré la pasé para el orto no les conté lo peor no les conté lo peor chicos una vez que llegué al aula la primera vez que llegué no me acordaba qué aula era vieron que yo lo había visto no me acordaba qué aula era tuve que volver a bajar fumarme de nuevo las 20 páginas de arquitectura las 20 páginas de todas las materias vi el aula de nuevo le tuve que sacar una foto porque dije me voy a volver a olvidar le saqué una foto al aula y ahí volví y era la que la que estaba cerrada y toda la mierda pero soy una tarada ¿por qué por el partido? porque se llena de gente cuando juega River no tenés donde estacionar yo tardé un montón en llegar al pedo al pedo tarada me ponen y bueno ¿qué le voy a hacer? y bueno y después terminé mal agotada encima de virtual claro fue virtual yo me la perdí bueno me chupo me chupo me chupo me chupo me chupo ya está tenés re largo el pelo el verde ¿sabés que ayer me dijeron que me lo corté tipo ya me viene mucha gente diciéndome vos tenés que cortar el pelo por acá pero viste que yo cuando me corto el pelo me mando cagada me mando cagada y después me arrepiento pero me dicen que me lo corten por acá tipo no por los hombros por arriba de los hombros tipo por acá tipo algo como así ay no chicos horrible literalmente la persona más fea del universo peor enemigo me dijo que me haga esto no deja de joder es que igual que lindo tener el pelo corto pero si mirá imagínate necesitaría para ni moa falda un toque más largo no para mí sí tipo para mí es o por abajo de los hombros o por arriba tocan rosado de los hombros Matilda una pregunta respondiste el mail si la respondí y le puse hola no pude ir el primer día pero si voy a ir hola hola como están si el primer día de clase no puedo asistir pero si voy a cortar bueno y a la clase de los rectos no me metí qué celosa qué silivísir soy una estrada le puso podría ponerle escuché algo de cortarse el pelo y no 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 el pelo corto te queda mucho mejor para mí no iba a decirme que quiero volver a hacer el color porque mirá tipo lo tengo como re crecido así que el color siempre lo tengo que hacer es el salmín le voy a dar un besito rapate y tiñite de rosa literalmente mi sueño literal pero no hay manera que me animen mi vida a hacerme eso ¿quién va a hacer el wordle? miren lo que dice a ver si funciona esto ¡ay funciona! sí ¿sabes lo que a mí me molesta? igual lo podría tipo cambiar algún día de mi vida ¿qué es esto? vale estoy experimentando ahí está bueno ¿quieren hacerlo? esa es Vicky no y gracias a Paula a ver vamos a arrancar el otro día lo saqué rapidísimo a ver hoy que sale vamos a poner ¿qué podemos poner? gorra es como poner dos R es medio el pedo ¿no? lápiz láser láser me gusta ¡uh! bien elías ok probé la S ¡ay! fue una verga haber probado esa palabra fue una verga porque la A y la S probé solo la I A E I la O y la U O E O E no porque la R ya sé que no la A ya sé que no y la J raro estaría probando la E ahí y la O ¿prueba oreja? ¿prueba oreja? o no y hay una O y debe ser TO EL TOELU TOELU o terminará con O o sea para mí terminan E L O E ELO 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 ELO, ELO PELO ELO ¿qué termina en ELO? ah, o puede terminar en EOL 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 DI DI DU 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 EOL DU EOL 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 BUENO BUENO INTENTO INTENTO LA U Y LA O AL FINAL UF O sea que termina en Huelo Huelo ¿de oler? Huelo ¿se escribió así? Oler Huelo No ¿se escribió así? Ay no sé, es como rara, ¿será eso? No sé si acabo de decir una burrada, pero te juro que no sé ¡DUELO! ¿se dice huelo? O acabo de decir una pelotudez Sí, ¿cómo se dice? Sí, se dice huelo Tipo H ¿o no? Sí, sí Ah bueno, genial, genial Porque era raro cuando lo escribí Dije Es raro Bueno y acá tengo el VODLUBLE Lo tengo todo Como mi stream deck ¿Vieron que el otro día empezó a desconectarse y conectarse? Bueno, no sé por qué se reinició Tuve que hacer todo de nuevo Todo mi stream deck de nuevo Que me vino bien igual Porque Le puse cositas nuevas Y está muy divertido Bueno, a ver este Este es una pedorrada Peludo Bueno A Bueno, pero descarté un montón de letras A E I Y tiene otra O To Tor No Dos Mo No Mono Monoco Monolo Manolo Mira Hay otra O Fo Es tipo algo con Ah Capaz Cho No Porque la L no Cho Porque la C puede ir La H también Cho Cho La primera Que coincido La primera Que me parece bien Bien Esta está bien Esta es Argentina Mira Y la primera Que me pone la definición Boludo Las otras ni siquiera Me ponía la definición Alguien quedó encantado Que de chocho Que de chocho Chocho que de Compartí tu jugada A ver Compartí Chocha con mi partida Que de chocha A ver como aparece Ah Aparecen estos cuadrados De mierda Mira un cuadrado Que aparece Horrible Aparece Lo ve Ah Pensé que aparecía Más cubos Boludo Bueno Fueron divertidos Los hice re rápido Soy una Crack En esto Claro Cuando pensé En choclo Me quedé Y si El chocho En España Es otra cosa El chocho Que es la pija O la concha El chocho Si acá también Acá pasa Cuando eras chiquita Le decías El chocho Pero yo no le decía El chocho Pensé que era Chorro También podía No es que la R Ya la habíamos probado Agarré seguro Era una comida El chocho El choclo Era una comida Y el choclo También es tipo Argentino Tipo la palabra Choclo ¿No? Porque en otros lados ¿Cómo se les dice? No se les dice choclo Se les dice ¿Cómo es que se les dice? Más orca Igual sí Elote Bueno Se les dice otra manera ¿Qué es para jugar Un jueguito? ¿Qué quieren jugar? ¿Tienen hacer Un jueguito? El otro día Me descargué El Valorant Porque las chicas Estaban jugando Y dije Bueno Me lo descargo Y boludo Nunca me abrió Nunca Nunca Juega ese Es que no me abre El Valorant Igual No, no No lo eliminé Pero miren Lo tengo acá ¿Ven? Eh Gracias ¿Qué dice? Nos presentás A ñoqui ¿Quién es ñoqui? ¿Qué dijo? A ñoqui ¿Qué dijo? No sé ¿Qué habla? Ah, el peluche ¿Qué ñoqui, boludo? Ah A ñoqui Qué tarada No era raviol Claro Claro Porque Fue muy bueno Claro Raviol Y ñoqui Es bueno Es mejor Nioqui Es mucho mejor Nioqui Está en la habitación Nioqui Miren la foto Que saqué el otro día Se van a morir India como que No se lo adoptó Más o menos No se le separa Chicos ¿Por qué le bajo El brillo? Porque Cuando tiene mucho brillo No lo toman Miren No se le separa Todo el día Mira esta Se quedó dormida Arriba de ñoqui No, no, no No Y encima Rocco se le acerca de ñoqui Porque Rocco se lo quiere comer Rocco se acerca Y cuando yo no miro Como que Se lo va a comer Tipo le agarra la pata ¿Entendés? Y un día chicos No saben cómo se pone Empieza a ladrar Contar la historia de la pasta No, literalmente no tiene historia Estábamos en un local De los chocolates esos Y Lo vi Me dio mucha ternura Y me lo dio mucha ternura Y dije Me lo tengo que llevar No hay más que eso Hizo teoría Con nosotros ¿Cómo va la recuperación Cash del casino? Y todavía no hice mucho A mí Igual que digamos Eh Ñoqui Reemplaza a Ravioli No, Ravioli está ahí Y mi habitación Siempre va a estar Ahí Vamos a la primera lista ¿Sí? Lo sentí Eh Yo estaba Bautizado como Ñoqui Sí Sí, me gustó Ñoqui ¿Quién lo dijo? ¡Lui! ¡Lui! No, muy bueno Ahora es Ñoqui Sí, es Ñoqui Adelantá algo del proyecto Chicos Yo les había contado Que A fin de Abril Más o menos Iba a hacer algo Se pospuso Por culpa Del país En el que vivimos Así que Yo no tengo nada que ver Mi equipo de trabajo No tiene nada que ver Pero bueno Viste que en Argentina Es muy difícil Y Se pospuso un poco Pero No se canceló O sea Yo quiero hacer algo Y tengo que traer algo De afuera Para hacerlo Hola, Boni ¿Entienden? Es como, no sé Quiero Necesito para eso Una Banana Ponerle Y acá no se consigue ¿Entendés? Entonces La tengo que traer de afuera Y la importación De eso Es como No sé Hola A la que tiene nuevos amigos Y se olvida de la que Queremos amigos Tarada Vamos para Angie Angie se fue miserosa ¿Qué dijiste? Te dije que este sábado Vamos a salir juntas Angie No te veo Viniendo para acá Y vos me dijiste Sí, sí Y bueno Yo te dije Yo te mando Mesa que te puse Hija de puta Te vas a caer en Rosario Mirate Te amo a YouTube Angie ¿Jugamos a algo? Mirá No vas a ir Te mando un mensaje Angie Invítame a Rosario Invítame a Rosario Yo te rehablo Vos no me das bola Estoy acá ¿Qué vas a estar acá? Tarada Mirá No tengo tu ubicación Si no Te intoxiquiaría Y te la miraría Eh ¿Jugamos a algo Angie? En la compu Que te arregle el balo Boludo No sé qué le pasa a ese juego ¿Quieren que intente? El tema ¿Sabés qué pasó? ¿Cuando lo abría? Ay No tengo las alertas acá ¿No? Qué pelotuda Ahora ¿Cuándo? Chupi Extreme Nunca más Mirá Vamos a apagar Espero que me pase Tu ubicación Estoy esperando En tiempo real ¿Dónde está? Ah Está acá ¿Y Beni? Estás en un lugar Raro Yo sé qué pasa ahí Conozco esa dirección Conozco esa dirección Conozco su ubicación En el mapa La conozco ¿Querés venir a mi casa Angie? Ay ¿Querés venir? ¿Querés venir Angie a dormir? No sé Una pijamada Una pijamada Angie Venite Venite Qué buen buzo Hermana Gracias Goni Tijeretazo Angie Decíle a brisa Y vengan Yo estoy Goni Vení No va a venir Angie ¿Qué pasó con el manor? Volvá No me abre O sea Me abre Cuando le quiero poner Play O sea El botón O quiero tocar Mirá Igual me está funcionando La compu Un poquito para el ojete Ahora el stream deck También empezó a playear Se debe estar conectando Y desconectando ¿No? Sí No sé qué le pasa A mi computadora Está funcionando Para el orto A ver Un poco ¡Vamos! No sé No tomatoes Me abre No No Me abre No Me abre